En 1956 fue cuando Aileen nació y poco tiempo después fue abandonada por su madre y a su padre nunca lo conoció. Fue un criminal y violador de menores. Ella y su hermano fueron criados por los abuelos, pero ante los ojos de los niños ellos eran sus padres. En la escuela, Aileen nunca tuvo amigos y nadie quería jugar con ella. En casa parecía que todo era normal, pero constantemente sufría a causa de su abuelo, que era un alcohólico. En algún momento ella empezó una relación sexual con su hermano y desde entonces los extraños problemas de esta joven empezaron. Aileen, tiempo después de crecer y ser un adolescente, empezó a ejercer la prostitución. El sexo era una forma de sobrevivir. Ella era una muchacha que no le importaba a nadie y la única atención que recibía era la de sus clientes. A la edad de 12 años se dio cuenta de que sus abuelos no eran sus padres, lo que ocasionó aún más problemas. Ella era alcohólica y siempre buscaba problemas. Durante su vida siempre ejerció la prostitución. Además cometía crímenes como robos, pero en 1989 para ella todo cambió. El cuerpo de un hombre llamado Richard Mallory fue encontrado en un bosque. Él fue su primera víctima de seis más que faltaban. Los crímenes siguieron alimentando el ego de esta mujer, que desde que nació fue despreciada y aunque ella se sentía afortunada y victoriosa, la suerte se le acabó y fue arrestada. Ella siempre alegó que los crímenes que cometió fueron en defensa propia, ya que sus víctimas quisieron violarla. Sin embargo, esa no era la forma de hacer justicia. Por sus crímenes fue condenada a la pena de muerte y aunque se declaró demente murió en el 2002. Yanori González, su mañana.